Se torna completamente intranslúcido, no puedo describirlo, ni siquiera puedo explicarlo. 70%. Hay comunicación intermitente, pero continuaremos. Inicia el sistema secundario. Lo suigo, pero hay interferencia. Iniciando secuencia amplificada auxiliar. Adelante, inicio. Amplificación auxiliar encendida. Apoyo de vida, ¿cómo se encuentran? Tengo lectura, corazón y respiración acelerados, pero dentro de los límites. Eli, ¿me escuchas? Sí, me escuchan. Yo ya estoy lista. ¿Me oyen? ¿Pueden oírme? ¡Ya estoy lista! 80%. Liberaciones y nivel G están en verde. Control, ponen oírme. Estoy lista para partir. ¡Yo ya estoy lista! 85%. Todos los controles en el perfil. 90%. Detectamos una inestabilidad estructural. Confirmado. ¿No resiste? Dentro de los límites, apenas. ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Santo cielo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Estoy bien! ¡Estoy lista! 100% velocidad deseada. Steve, tremendos niveles semi rodean la máquina. Todas las escalas de mediciones son altas. Nos aproximamos a límites de aporto. ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! Dice que está lista. Steve, estamos cerca. Eléctrico, la lectura del centro. El ambiente interno luce normal. En el centro, el clima es precioso. ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! Inicia secuencia de liberación. En mi marca. 10, 9. Transferencia de energía. 8, 7. Segunda transferencia. 6, 5, 4, 3... ¡Ya estoy lista! ¡Oh, Dios! ¡Elía, control! ¡Elía, control! ¡Pueden oírme! ¡Elía, control! ¡Pueden oírme! No voy a tratar de seguir grabando Estoy viajando Es una especie de... ¡Túnel! Hay una fuente de luz a lo lejos Es brillante y blanca y azul Una radiación residual Es una estrella De mi cruzal Un agujero de gusano ¡Espera! ¡Es otro agujero de gusano! ¡No te dije! ¡Es como una serie de... ¡Es como un sistema de tránsito! ¡Subterráneo! ¡Gracias! Ya Sigue hablando Es una triple No Un sistema cuádruple Es hermoso Están vivos ¡Oh no! ¡Oh no! No ¡Oh no! ¡Otro agujero de gusano! ¡Esto es más violenta! Sí No, no, no. No, no, no.